Raíz cuadrada de 16 por 36. Siempre que hay una multiplicación dentro de una raíz, esta raíz se aplica a los que están adentro, a los dos. Primero al 16. A ver, la raíz de 16. Busquemos dos números iguales que multiplicados de 16. Fácil, 4 por 4 se sabe que es 16. Aquí están esos dos números iguales, o sea, salió con el 4. Por eso la raíz de 16 es 4. Baja por... Ahora lo mismo para el 36. A ver, dos números iguales. 6 por 6, ¿verdad? Que efectivamente da 36. O sea, ahora salió con el 6. Por eso la raíz de 36 es 6. 4 por 6 ahora, 24. Así que 24 es el resultado. La meta es mil millones de suscriptores.